La actriz mexicana Rebeca Jones, protagonista y estrella de varias telenovelas más destacadas de los últimos años, murió este miércoles 22 de marzo a los 65 años, informó su representante. Con profunda tristeza queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada Rebeca Ann Jones Fuentes, señaló Dana Vásquez en un comunicado. Añadió que Rebeca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida. También dio a conocer que en los próximos días se unirán a despedirla tal como fue su deseo, y dio las gracias a los que estuvieron pendientes de su salud. En noviembre pasado, la misma Vásquez había confirmado que la actriz se encontraba delicada de salud y hospitalizada debido a una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de una infección. El jueves 3 de noviembre se dio una nueva actualización de su estado de salud, destacando que se encontraba estable y que había avanzado favorablemente. Su representante también explicó que cuando la artista comenzó a sentirse mal, tenía la intención de ir al hospital para luego regresar y retomar las grabaciones de la telenovela El Cabo. Sin embargo, esto no fue posible pues terminó siendo internada de emergencia. La noticia generó diversas reacciones entre el público, debido a que principios de agosto del año pasado, su exesposo y también actor Alejandro Camacho aseguró que el cáncer que había padecido la actriz volvió a su sistema, aunque ella de inmediato lo negó. Entre sus trabajos más recientes y destacados están Cuna de Lobos, Las Malcriadas, La Doña y Que Te Perdone Dios. Descanse en paz.